Roberto, ¿qué opina usted de lo que ha dicho el Astra, que ha dicho que Vox es el partido del odio y que Castilla y León ha caído en manos de la ultraderecha? Bueno, eso es una estupidez tremenda, viniendo de una socialista, que ellos han sido el partido del odio, ellos fueron los que nos llevaron a la guerra civil en el mes de julio del año 36, ellos han sido los que han desenterrado las tumbas de los muertos y han vuelto otra vez a la guerra civil, ellos han pactado con terroristas y con una organización criminal, o sea que lo que dice el Astra es de auténtica y total vergüenza. Pero vamos a ver lo que pasa ahora, porque acabo de oír a mi admirado Javier, que realmente es inasequible al desaliento y sus buenos deseos son muy encomiables, pero en Génova lo que acaban de decir en Génova respecto a Castilla y León es que bajo ningún concepto van a pactar con Vox, pero bueno, pero estos tíos de Génova, esto es lo que acaban de decir. Pero acaban de decir eso. Sí, sí, acaban de decir eso, está en, vamos, lo acabo de leer en Libertad Digital, o en, no me acuerdo, o en El Mundo, lo acabo de leer, eso es lo que han dicho, que no van a pactar. Entonces, aquí, bueno, yo no sé estos tíos por dónde van, porque si nos retrotraemos a las encuestas también de lectomanía a nivel de Estado, es decir, las generales, es que Casado está cayendo en vertical. En la última tenía 85 escaños, o sea, menos de los que tiene ahora. Y ahora dicen los tíos que no se puede pactar con Vox. Bueno, pues mira, desde aquí aprovechando que estoy en un medio que se escucha en muchos sitios, y desde luego en Castilla y León, le hago un llamamiento a Mañueco. Mira, Mañueco, el señor Casado y la mafia rosa de Génova no les hace ni caso ni uno solo de los varones del PP. No les hace ni caso en Galicia, no les hace ni caso en Andalucía, no les hace ni caso en Madrid. No vas a ser tú el más tonto de la clase que le vayas a hacer caso. Así que, Mañueco, si el señor Casado, por sus filias y fobias, y porque no sabe dónde tiene la mano derecha, porque es un tío de tercera división, y porque es lo que le ha dicho la mafia rosa de Génova.